Sabemos que no siempre se puede a la pareja darle lo mejor y mucho menos con esta inflación donde ya te cuesta hasta 300 pesos comprarle a la prenda amada hasta un girasol. Sabemos que no es que sean ustedes avaros, es que la austeridad los ha dejado medio apretados. Pero esta 4T, miren, aprieta tantito, pero no ahora. Amiguitos, sí, me puso Máximo a decirles amiguitos como una apuesta. Entonces, amiguitos, si no alcanzaron lugar en el 5 Letras, aquí hay otros lugares del bienestar para echar el amor con la amistad. Veamos. Así es, señores, porque si ustedes están pensando que ya sin dinero no se pueden divertir, aquí está, por ejemplo, una primera opción. Vayan a la IFA a echar pasión, se pueden aventar un round en esos baños de luchadores, por ejemplo. Está tan lejos, además, que solo Sabrina Sabro sabrá lo que hiciste en ese momento y a quién te llevaste lejos, aislado, romántico, porque al final ver partir un avión pues te hace pensar en tu mortalidad, en los planes a futuro, ¿a poco o no? En los planes a futuro y como estás muy lejos y no hay gente, dijo Sabrina, pues, o sea, creo que se da la oportunidad, supongo, porque estamos igual con los bancos del bienestar, los cuales están limpios, relucientes y vacíos, ideales para la primera cita o la última con eso de que las colas son enormes, uno no sabe cuándo va a terminar la fila. Aprovechen, ahorita todavía están vacíos para el 14 de febrero, ya mañana que es 15 va a estar repleto de abuelitos que ya están ahora sí recibiendo el recurso y el apoyo de nuestro presidente. Fantástico para primera y última cita, sobre todo si están grandes se nos pueden quedar ahí en el acto de echar la tortita mientras esperan sentaditos, pero bueno. Y como ves, una experiencia más como natural. Porque el Agüegüete en Reforma, pues, podría ser un lugar perfecto para ir a hacer un picnic y rescatar tu relación de que lo nuestro no muerto solo está en el periodo de adaptación como el árbol de Claudia Sheinbaum. Oigan, ¿me pueden poner de nuevo la imagen? Sí, no. Digo, ojalá el Agüegüete estuviera así, ¿no? Esto es básicamente la foto ya después de que lo cambien. Así, claro, porque no te da ni sombra. Sí, porque ahorita ya está tan muerto como la relación nodal. Este, Evelinda, ¿no? Pero bueno, esa es otra opción gratuita para que vayan a echar el bienestar, ¿no? Sin gastar dinero capitalista ni nada de eso. ¿Cómo ves? No, con unos esquites de Reforma 222 y el Agüegüete. Y quien te diga que no, no te ama lo suficiente. Oigan, otra opción, a lo mejor a ustedes que dicen, bueno, yo me quiero, aunque sea yo austero y pobre franciscano, me quiero subir un poquito el nivel. Ah, pues los pinos es la opción para usted, porque miren, para que hagan uno que otro acuerdo en lo oscurito, pueden utilizar estos cuartos que están vacíos y que la Secretaría de Cultura, pues, ocupa, digamos, que un 10% de repente hay eventos, de repente no. El fin de semana estuvo Delfina. El fin de semana antier o el fin de semana. Antier, ¿no? Subió un video. Mira. Ayer, antier, que fue como de uff. Oigan, imagínense, ustedes podrían estar ahí, ¿no? Es muy recomendado para la clásica fantasía también de Peña Bombón, te quiero en mi colchón. Imagínate, vamos a jugar a que yo soy Peña Nieto y a que tú eres la gaviota. La dueña, que soy la dueña de este. Soy la dueña de todo esto. Ya después llega la Casa Gris y te enojas con la pareja y todo. Pero bueno, camaradas, ahí están algunas opciones para que pasen un día del amor y la amistad con completa austeridad. Y yo creo que, a ver tú, ¿a dónde otros lugares pensarías en ir a dar un poquito amor y amistad? Ah, a destinos cuatroteros, ¿no? Destinos cuatroteros. Oh, no me quemes. Destinos cuatroteros. Porque yo creo que, por ejemplo, el Tren Maya va a dar para muchas experiencias salvajes también. Híjole, pero ahorita en lo que llegas todavía no está, ¿no? A lo mejor puedes ir a la refinería. A la refinería. Todavía no hay una sola gota de crudo, entonces ahí puedes. Pues también debe de estar vacía, supongo. ¿Qué otro lugar de la 4T debe de estar vacío y que pueda ser apropiado? Ah, la oficina de Claudia Sheinbaum. La oficina de Claudia Sheinbaum. ¿Nunca está? Es que tener un romance con Claudia Sheinbaum deberíamos de ponerle así a las relaciones a distancia. Las relaciones Claudia Sheinbaum. Esas que se encuentran y no se encuentran. La relación de los gobernados en CDMX con ella. Ausente, lejanía. En la catedra. Pues ahí está.